pero asia nio y navac naki no necho al titlan wandeon semez na me juan ticina necho en tlaxtla nia khan isto yao yehye tla iliwis yo namontlao koshke nikon na mechonilwis no chinon en na mechonilwia tlemilavak iskisekuali namunavak tlanes nio pues tlanes amo nio inteiolchikawani amuvits namunavak pero tlanes nio inna mechonwalti tlanilis wani kwa kinteiolchikawani wale muikas kimitaltis intlaltik pagtla kameh nintlahtlacol no iolchipawaliz wan ken jehuatzin teta slavia kimitaltis nintlahtlacol nikamotlaniltokas nonavak kimitaltis no iolchipawaliz nikneh niazinawak notatzin wanakmunechitaske wankimitaltiske indioste tlaclavia nik inamu kvalitlempu itlayakanki itich nintlahtikpak dios jok tlalihitlampanitlazakviltilis okimpia mik tlenin na mechonilwis pero asana jammu wilis nanko nasikamatiske pero vizko akuitin espiritu tlenikte matiltia tlemilavak jehuatzin na mechon nasikamatiltis nochi tlemilavak nik jehamu tlahtoz santlen jehuaitichwa halewa tlajeh kitos nochitlenik kakis denohtahzin wanamechomatiltis nochitle muchivas in espiritu santo nechwehkabantlalis pues yeh ikzilis tlenes noashka wanamechomatiltis nochitlenik pia notahzin noashka ikanon on namechonilwi in espiritu santo ikzilis le noashka wanamechomatiltis satsokotzen poliwi wanaakmona nechonitaske pero tipicin satepan oksipana nechonitaske nikneh nioh inawaknotahzin oa nokimilvi wanaakimilvi wanaakmona nechonitaske jesus okmatianik nik nik nikneh nioh inawaknotahzin satsokotzen poliwi wanaakmona nechonitaske Jesús mató a la iglesia de la iglesia. Jesús mató a la iglesia de la iglesia. Jesús mató a la iglesia de la iglesia. Jesús mató a la iglesia. Jesús mató a la iglesia de la iglesia. Jesús mató a la iglesia. Jesús mató a la iglesia de la iglesia. Jesús mató a 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 la iglesia.